Hola y bienvenidos a Arquitecto Gratis, yo soy Hallett y en esta oportunidad vamos a ver otro modelo de casa. Este modelo de casa que estás viendo a continuación tiene 5 metros de frente o de fachada que da la calle por 16 metros de profundidad. Se desarrolla en un terreno medianero que es un terreno que se encuentra a la mitad de cualquier manzana o cuadra y no va a contar con retiros ni distancias de separación a los costados, por lo tanto el tema de las ventilaciones es algo que vamos a tratar. Te voy a enseñar cómo puedes ventilar baños y las estancias centrales por medio de ductos, pozos de luz o claraboyas. Te voy a hablar sobre el diseño, la distribución de los tres niveles que vamos a tener y como siempre sobre su proceso constructivo. No te aburro más, acompáñame que vamos a empezar. ¡Manos a la obra! Esta es una asesoría que se nos encomendó desde Trujillo, Perú. Gracias Víctor por confiar en nosotros para poder realizar tu proyecto. Y lo que se pidió fue poder renovar y reformar un espacio que cuenta con un solo nivel y una loza y parte de la segunda loza. Este es el estado actual de la casa y cuenta con una escalera que está en el sentido contrario del ingreso de la puerta principal, el cual conduce por medio de un pasillo a las habitaciones existentes. Y en este espacio se tuvo que diseñar dos niveles adicionales y modificar la planta baja para poder crear un espacio más amplio de cocina y comedor, una pequeña sala al inicio. No era importante la sala para este proyecto, por lo tanto el espacio de cocina y comedor es el protagonista y por esto se ha modificado y se ha planteado de esta forma el diseño de la planta baja. Otra de las necesidades que debíamos de cumplir era un dormitorio en planta baja que tuviese también un baño. Y en las dos plantas siguientes las podríamos utilizar para dormitorios o cuartos. Vamos a ver la propuesta resultante. Ya que tenemos tres niveles de altura, el uso del primer nivel va a ser para la parte social. Aquí van a estar sala, comedor y cocina en un solo ambiente, pero se le ha dado mayor importancia a la cocina y al comedor. En el siguiente nivel vamos a tener dormitorios y dormitorios. Este sería el ingreso principal, la puerta de madera, que puede ser óxilo batiente, que está muy de moda. Aquí tendríamos el espacio de la sala, es una sala pequeña, pero que al no tener paredes, pues comparte un solo ambiente con el resto del comedor y de la cocina. Aquí encontramos una cocina grande, amplia y que tiene una isla central, donde se puede realizar comidas rápidas, desayunos, cenas. Y está junto a un pasillo que atraviesa toda la edificación en el sentido más largo y que comunica con el dormitorio que va a tener su baño en planta baja. Se ha ubicado a un costado de esta isla central, una mesa de comedor del mismo ancho. Y debajo de la escalera, por lo reducido del espacio, se ha dejado un medio baño, que no contiene ducha. Como te lo ofrecí más adelante, cuando estemos hablando del tema de la estructura, de cómo hacerlo, te voy a explicar cómo puedes ventilar este tipo de baños cuando no tenemos espacios para poder ubicar ventanas a los costados. De esta forma tenemos los espacios antes mencionados, la cocina, una cocina moderna, grande, cómoda, y un dormitorio que va a tener un baño y se lo ha ubicado un armario también. La salida del pasillo hacia la parte detrás del terreno. Aquí ya podemos ver la parte de la escalera, la segunda planta o segundo nivel, que llega a un distribuidor o pasillo. En esta área de aquí va a estar el baño, de segunda planta, que es el baño existente, y los dos dormitorios de la parte posterior, que también existen y están construidos. En la parte de la fachada se plantea poner dos dormitorios adicionales a los costados que van a compartir un balcón por donde además va a poder ingresar aire y luz, que es importante. Siempre hay que tener ventilaciones en todos los espacios y mejor si son ventilaciones cruzadas, que entre y que salga, que cruce el aire por la estancia. Y ya en el nivel siguiente ya tenemos también otros dormitorios distribuidos muy parecido a los de segundo nivel. Tenemos la escalera que comunica al segundo nivel o segundo piso. Aquí ya hemos introducido lo que son vidrios para permitir el paso del ingreso del aire y luz a las plantas inferiores, así como la ventilación. Tenemos un dormitorio que da hacia la fachada principal o calle de ingreso. Al costado tenemos el otro dormitorio y entre estos dos dormitorios se comparte un balcón que es más pequeño que el balcón que se encuentra en el primer nivel. Se le utiliza mucho para poder otra vez ingresar aire y luz. Recordar siempre que esta edificación no tiene espacio a los costados. Y en la parte posterior de este nivel se ha dejado un espacio amplio que en el futuro puede ser utilizado como cocina. De hecho aquí lo tenemos. Aquí lo tienes en la propuesta ya con la cocina integrada y tiene además un patio o balcón posterior que da hacia la parte posterior o trasera del terreno. Una de las premisas importantes dentro de este proyecto era la ventilación por los accesos tanto principales como posteriores y además hemos incluido la ventilación por la parte de arriba por la cubierta o techo ya que todos los espacios tienen que estar llenos de luz. Vamos a hablar ahora de la estructura y de cómo se realizó la intervención a esto que ya estaba construido para poder integrarlo lo existente a la propuesta de diseño. Y ahí ya te voy a explicar cuál van a ser los elementos adicionales o artilugios que vamos a utilizar para poder ventilar este tipo de espacios. He aquí la propuesta de intervención de lo que va a ser el espacio. La losa existente es la losa en color gris y en color rojo será todo la losa nueva que se tendrá que fabricar o la extensión de la losa. La escalera actualmente se encuentra entre estas dos columnas. Para poder diseñar o distribuir el espacio de mejor forma se tuvo que desplazar hacia la parte de la fachada principal o puerta principal. Y aquí por temas de espacio y por cantidad de dormitorios, tenemos seis dormitorios donde podríamos tener una ocupación del doble. ¿Cuántos baños debemos de poner para esa cantidad de personas? Hay normas que hablan con respecto a que un baño se puede utilizar para 20 personas, pero todos sabemos que cuando todos vivimos en una misma casa, un solo baño para una familia de cuatro personas en las horas pico, que es por las mañanas, antes de salir a trabajar entre semanas, es complicado el uso de cuatro personas para un solo baño. Por lo tanto, mientras más baños tengamos, mejor. En este caso se quiso aprovechar y añadir un baño adicional que va a estar debajo de la escalera. Es algo que a mí particularmente me parece un tanto incómodo el diseño de baños debajo de la escalera, pero por necesidades, requerimientos y utilización, pues lo ubicamos aquí y el problema fue la ventilación. ¿Cómo ventilas un baño que está en planta baja? Esa era la pregunta. Por lo tanto, el primer recurso que vamos a utilizar es la ventilación por medio de tubos, tubos de PVC. Aquí hemos ubicado un tubo de PVC de 4 pulgadas, que es un tubo plástico que se puede utilizar tanto para desagües como para ventilación. Son dos clases de tubos diferentes. Los de ventilación son un poco más ligeros y tienen las paredes más delgadas, no son tan resistentes. El de desagüe, que es muy parecido, es un poco más resistente. Hay que tener cuidado con esto de allí. Lo hemos ubicado de la siguiente forma por los condicionantes que teníamos dentro del proyecto. El primero es la ventilación que va a tener o que tiene en esta ciudad y particularmente en el terreno donde estamos diseñando, cosa que hay que tener en cuenta, va a ser desde oeste-este o oeste-noreste. Por esto los vientos van a venir como se muestra en la flecha y aprovechando, se debe dejar este tipo de ventilaciones en el techo que deben de permitir el paso del aire para poder crear ventilación cruzada. Todo el aire caliente que se produce dentro de la edificación sube al ser más ligero y este viento ayuda a disiparlo. Por esta razón, para poder ventilar el baño, se ha utilizado este tubo, va a tener un ingreso y una salida de aire. El ingreso va a estar justamente coincidiendo con la ventilación que hay en el sector. El aire va a recorrer todo este tubo, que además puede servir también para ventilar, si quieres, las estancias más bajas. Puede ser un ducto de ventilación general. Pasa primero por la cocina. Cocina tampoco tiene ventilación. Se incluye un extractor. Este elemento eléctrico que nos va a ayudar a tapar y a controlar el paso o el ingreso del aire, si fuese necesario, entra a nuestro medio baño por le toalette. Y aquí también hemos incluido otro extractor. Y aquí verás un espagueti que a lo mejor te va a asustar. Pero esto lo he realizado, ya que el ingreso está en un costado, el ingreso está a un costado y la salida está por el otro costado. Pero en la parte de abajo donde quería ventilar, los espacios estaban cruzados. Así que por eso he tenido que hacer este espagueti para poder primero que el aire pase por la cocina y después pase por el baño para volver a subir ya a botar todo el residuo de aire contaminado que pueda existir. Pero la siguiente complicación es que en la loza, esta loza gris es la loza actual, vamos a incluir justamente a un costado de la columna y seguramente por aquí pasa una viga, una viga aérea, estos tubos de ventilación. Por lo tanto vamos a tener que romper aquí y reforzar con más hierro alrededor. Pero se ha hecho esto también para conseguir no sobresalir del espacio de la columna y así cuando ya lo tengamos construido podemos hacer un cajón para poder disimular este paso de tuberías y que estéticamente sea más agradable. Siguiendo con la ventilación, este mismo artilugio lo puedes utilizar en los siguientes baños que tenemos en el otro costado. O puedes hacerlo como tenemos aquí graficado, este es el baño de tercera planta y este va a ser el baño de la segunda planta del baño existente. Para poder ventilar hemos reducido o creado un ducto, pozo de luz o clara boya que permite el ingreso del aire y luz hacia las estancias más bajas. Pero si no quieres desperdiciar este espacio puedes hacer el baño en la segunda planta más grande y ventilarlo por medio de ductos. No es lo adecuado pero en estas circunstancias y debido a las características del espacio pues tenemos que resolver. Siempre tenemos que dotar a todos los espacios de aire y luz natural de ser posible. Con esto ya hemos conseguido que cada uno de los espacios tenga suficiente luz natural y esté ventilado para mejorar el confort de los espacios. Aquí en el baño de la parte de atrás también se ha utilizado un ingreso de aire o de luz por la parte de la loza. Por este motivo también se ha creado en la siguiente nivel o dormitorio que está en la parte de arriba este balcón para conseguir más iluminación en segundo nivel y permitir el ingreso de más aire y más luz a la parte del baño que lo tenemos aquí. Y viendo el detalle esto quedará de la siguiente forma. Esta va a ser la loza, la nueva loza y aquí el baño va a tener ventilación por la parte de arriba y por la ventana. Bueno continuando con nuestra intervención. El tema de las escaleras no lo voy a tratar. Eso en futuros vídeos voy a hablar y tengo que hablar sobre escaleras y baños y cocinas. También se nos pidió también poder reforzar la parte de la loza existente en este primer tramo que ya está pero que la quieren mejorar y reforzar para evitar cualquier tipo de inconveniente. Ya que además se va a subir pisos superiores que van a añadir peso a esta loza. Por lo tanto se ha propuesto unas vigas metálicas de 20 x 20 cm que debería de tener 4 mm de espesor. Unos apoyos adicionales que serán con tubo metálico cuadrado de 10 x 10 x 3 mm de espesor. Aquí esta medida está en milímetros. Los tubos metálicos o perfiles metálicos se miden en milímetros. Aquí también se ha creado un volado para poder cubrir la parte del ingreso donde va a estar la puerta principal. En caso de que llueva te puedas proteger de la lluvia y vienes con las manos ocupadas. Va a ser peor todavía. Te vas a acordar de la mamá del arquitecto. Entonces la idea es que te puedas proteger y de esta forma pues dejas tus bolsitas de la compra aquí, sacas las llaves y no te estamos dando mientras tanto. De esa forma seguimos con el planteamiento en segunda planta. Las columnas que tenemos en color morado aquí van a ser columnas nuevas también. Esto no existe. La imagen de la propuesta es así. Está solamente una parte primera planta así pero la segunda planta está medio construida. Aquí se ha propuesto columnas de 25 x 25 que son las mismas que existen en la parte de abajo que vamos a continuar ya que con dos niveles 25 x 25 es suficiente. Siguiente nivel si vamos a plantear estructura metálica para hacerlo más ligero. Las vigas de hormigón van a ser de 30 x 25 cm y por encima vamos a ubicar una losa con placa colaborante que es lo que Víctor nos ha pedido. Si quieres ver el detalle de cómo hacer una losa con placa colaborante te lo dejo aquí, en ahí. Seguimos subiendo y en la parte segunda planta o en este caso tercer nivel ya toda la parte estructural será metálica. Vamos a utilizar elementos metálicos, tubos metálicos de 10 x 10 x 3 mm que vamos a dejar una placa ya fundida aquí en esta losa con placa colaborante. Si quieres saber cómo se hace un buen encuentro de placa y columna te dejo aquí, 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 te lo dejo aquí. Deben de recordar que siempre se debe de realizar columnas, vigas, siempre tenemos que armar nuestro pórtico estructural, cuatro patas como que fuera una mesa. Por encima de esto deben ir incluidos nuestras correas metálicas también para poder soportar la plancha metálica. En este caso podría ser plancha tipo sánduche, podría ser una opción. Tiene una capa de poliestileno expandido, dos planchas metálicas que crean un sánduche, por eso se llama así sánduche. Y con esto se evita, primero insonorizar, segundo la transmisión de calor, así que podrías utilizarlos en tus obras si te parece interesante. Es un poco más caro. Aquí en estos extremos donde van a coincidir con nuestro pozo de luz, tenemos que ubicar unos canalones. Canalones o receptáculos de todo lo que va a ser el agua lluvia, que a su vez deberíamos de poner también un desagüe o tubo de PVC que desagüe hacia las cajas de aguas lluvias. Aquí se ha ubicado ya que la inclinación va en este sentido. Este sería nuestro techo, cae aquí, no tener problemas de filtración de humedades y hemos dejado este borde de unos 40 centímetros aproximados desde el nivel de la cubierta para que en caso de que llueva con chanfle no ingrese el agua. Otro recurso también utilizado aquí que es el canalón de acero inoxidable y en esta parte de aquí, la parte posterior, de lo que va a ser el techo de nuestro pozo de luz. Acá también se ha dejado también otro canalón, ya que, como recuerdas, vamos a tener un área, un balcón que está lloviendo, pues que no se nos caiga el agua encima enseguida y que nos proteja algo, ¿no es cierto? Y en la parte posterior vamos a reforzar por medio de tubos metálicos también, de esta forma, anclados a la loza y a su vez en planta baja para este volado que vamos a dejar con nuestro quemacocos, ¿sí? Que va a tener el baño. Justamente vamos también a utilizar estructura metálica de esta forma. Eso ha sido todo, gracias por estar aquí. Si te gustó, dale a like, suscríbete. Si quieres un proyecto como este, hazte miembro de este canal, pero recuerda que ya no es en el primer nivel. Para poder hacer proyectos como este, tienes que incluir al segundo nivel o, si no quieres hacerte miembro de este canal, nos puedes contactar para ayudarte. También damos asesoría. Si no eres miembro, no importa. Nos contactas por medio de nuestra página web arquitectogratis.com y de esta forma te podremos ayudar en lo que necesites con respecto a los proyectos, obviamente. Señores, me despido, no sin antes agradecer a los fabulosos miembros de este canal que nos apoyan y confían en nosotros para hacer sus proyectos. Chicos, gracias, 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 gracias. Muchas gracias, gracias, señores. Chao. Si quieres información más detallada, visita la página web arquitectogratis.com y si quieres tener información a la mano, descárgate el acceso rápido y podrás disfrutar del contenido que te puede servir para tu construcción. Ya se fueron, ¿verdad? Este, les voy a decir dos cositas. Una, puede ser que aquí en este volado se necesite reforzar con un tubo metálico también, así que lo podríamos reforzar y ubicar en este volado de aquí para poder sostener la parte de la loza y a continuación en la parte baja no haría falta porque tendríamos que reforzar mejor la loza que vamos a incluir. Pero aquí sí, podría ser, si quieres. Otra de las cosas que les iba a decir es que para que no se vea la cubierta y dar la sensación de que sea una loza, en los techos podemos ubicar este tipo de elementos que son unas tapas que pueden ser de fibro cemento o metálicas también en el caso que prefieras y con esto no ves la cubierta, disimula a una loza. Es cubierta pero parece loza. A los costados, ya que tenemos casas a los lados, se debe de incluir también con el mismo material que vamos a utilizar para hacer la cubierta o el techo, unos aleros, unos sombreros en este caso, que estén apoyados sobre las estructuras ya que aquí termina nuestra casa. Y para poder evitar las filtraciones en las juntas en que vamos a dejar de nuestra cubierta más este alero que vamos a poner o pared, vamos a utilizar este tipo de planchas metálicas que vienen desde la parte de arriba, en una sola plancha, se dobla y se hace esta S invertida. Con esto evitamos filtraciones en esos encuentros que son siempre complicados. Bueno, ahora sí, chau.